Nos encontramos acá en Fitur, en un año tan difícil y tan complicado para la industria turística, pero estar acá presentes es porque apostamos al esfuerzo que ha realizado todo el sector privado para poder mantenerse en pie y poder estar de alguna manera presentes en este lugar y pudiendo compartir entre todos los operadores, entre todos los destinos, la reactivación del turismo. 24 son los tour operadores que están acompañándonos para vender nuestro destino en un momento tan complejo donde después la competencia se va a abrir porque va a pasar la pandemia y vamos a tener realmente esa necesidad de que Argentina sea el destino elegido y tener este stand es justamente apostar a eso, a que nos consideramos que somos competitivos y que después en toda esa competitividad Argentina va a ser el destino elegido por muchísimos lugares del mundo, por toda la oferta que tiene para mostrar desde el lado de la naturaleza, desde el lado de la sostenibilidad, desde el lado de la biodiversidad, de la gastronomía y de lo cultural, ese enlace que hay entre el patrimonio cultural que nosotros tenemos y todo lo natural que sin duda va a ser de que más turistas puedan venir y eso queremos, apostar al turismo receptivo, necesitamos de divisas, necesitamos de generación de puestos de trabajo, por eso vinimos acá con todo el esfuerzo que esto implica, con toda la situación compleja en la que estamos viviendo, pero seguir apostando justamente a que el turismo sea el motor de reactivación de toda la economía de la Argentina. Nos caracterizamos por la diversidad y por justamente tener una industria creativa, cultural muy fuerte, muy marcada que les va a permitir disfrutar del tango, del folclore, de la gastronomía autóctona y de todo lo que implica recorrer un país tan extenso, en donde las culturas las van a ver muy impregnadas del patrimonio cultural en lo que hace a cada uno de los destinos, así que convoco y los invito a que recorran y visiten nuestro país.